Desde implantes dentales y oseos a piezas de motores de aviones y automóviles, un nuevo biomaterial patentado por la Universidad Politécnica de Valencia puede revolucionar diversos sectores. La investigación universitaria se transfiere a la sociedad a través de la creación de una nueva empresa de base tecnológica, Icasia Technologies. La nueva spin-off de la UPV está impulsada por el catedrático y director del Centro de Biomateriales e Ingeniería Tisular, José Luis Gómez Ribeyes. La empresa centra su actividad en un novedoso sistema de fabricación desarrollado por la propia compañía, que aprovecha y mejora la impresión 3D. Utiliza materiales compuestos polimerocerámicos de última tecnología con propiedades especiales. Materiales que pueden tener propiedades muy próximas a los metales y sin embargo no son metales, no tienen propiedades magnéticas, tienen una cantidad de ventajas que son importantes. El acuerdo para la constitución de la empresa ha sido suscrito por todos los socios y en representación de la Universidad Politécnica de Valencia ha firmado su rector, Francisco Mora. Es una empresa spin-off y con participación de la universidad. La universidad tiene un 8% de la empresa. Se ha solicitado la instalación de las oficinas de la empresa en la ciudad politécnica de la innovación. Está previsto que en unos seis meses sus productos estén ya en el mercado.